¿El documento sobre agricultura orgánica llegó? Sí, jefe. Querían que se lo entregáramos a Emir, el agricultor, y eso hicimos. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, tío. Con su permiso, jefe. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, tío. Gracias. Toma asiento. Tengo una cosa para ti. Sí. Vengo de Estambul. La traje yo mismo. ¿Qué es, tío? Es una cosa buena, hijo. No nos involucramos en cosas malas. Es de Ciján. Está apenado por lo que pasó. Y quería enviarte esto para hacer las paces. Gracias. Crecisteis juntos como hermanos. Estas cosas pasan. Mira lo que me envía para hacer las paces conmigo. Es difícil hacer las paces con alguien que no lo desea. Pero por respeto a ti, aceptaré este regalo. Tú lo sabes. No tengo problemas con Ciján, a menos que me desafíe. Gracias, hijo. El perdón es madurez. Eso es digno de un jefe. Gracias. 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 Gracias.